universalmente son más inteligentes las personas religiosas o los ateos hola yo soy ma marco antonio velásquez y esto es universalmente la relación entre la inteligencia humana y las creencias religiosas es un tema polémico que ha causado muchos debates hay quienes dicen que las personas más inteligentes no creen en una deidad pero otros piensan al contrario que dice la ciencia se han realizado una gran cantidad de estudios para determinar si el coeficiente de inteligencia general de los ateos es diferente de la gente que cree en alguna religión el científico helmut nyborg realizó una investigación en la que comparó las creencias religiosas y el coeficiente intelectual en 137 países sorprendentemente encontró que una muestra de población de ateos obtuvo seis puntos de coeficiente intelectual más altos en las pruebas entre los 137 países sólo 23 poseían más del 20% de ateos según el estudio de estos 23 países el científico expresó que la correlación de las tasas de ateísmo y la inteligencia fue altamente significativa otro estudio similar afirmó que aquellos con alto coeficiente de inteligencia tienden a no creer en dios otro estudio afirmó que el ateísmo se correlaciona con la inteligencia superior y una investigación realizada en la universidad de harvard determinó que los participantes que pensaban de forma más reflexiva tenían menos probabilidades de creer en dios como es de esperar muchas personas han criticado los resultados diciendo que no analizan una gama amplia de factores sociales económicos e históricos algunos han argumentado que es imposible determinar una relación causal entre el cociente intelectual y la creencia religiosa por otro lado otro estudio concluyó que las personas que son extremadamente religiosas tenían una inteligencia más alta que la persona promedio otra cuestión confusa es el hecho de que según los investigadores las personas de los países pobres son generalmente más religiosas y sin educación pero también descubrieron una correlación entre personas altamente educadas y creencias religiosas en australia el 23 por ciento de creyentes en dios poseen estudios universitarios o un título de posgrado mientras que sólo el 13 por ciento de la población general ha obtenido un título en realidad los investigadores no han podido llegar a una sola conclusión y es que el tema es realmente controvertido todo parece indicar que el hecho de creer o no creer en una deidad no tiene que ver con la inteligencia y tú qué piensas sobre esto crees que si existe dios porque eso te inculcaron tus padres o opinas que dios no existe escribe en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a universalmente si te gusta la naturaleza te invito para que visites el canal que se llama mundo animal con información interesante que te sorprenderá enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo cirugías plásticas en el aeropuerto de seúl durante las conexiones ángel jonathan ana padilla guillermo de acosta hilda mary luis felipe tineo mucha conoce nuestro canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente